Buenas, buenas amigos y amigas, bienvenidos a mi gente 3.0, yo soy Rolo Geek, tengo dos invitados fantásticos, Dios mío, ellos son Messier Perineo, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Santi? Muy bien, por acá, dándole, madrugando, trabajando, felices de tener un nuevo álbum afuera que lanzamos hace un mes. Ese álbum está increíble, vamos a hablar un poquito de él, pero primero quiero hablar de tu pinta porque está increíble, está muy bacano, ¿no? Más o menos, ¿cuánto nos puede costar? Bueno, eso está alrededor de, esos pantalones estamos alrededor de, no tengo ni idea, eso todo es diseño colombiano, no sé si les puedo decir, son unas marcas muy bacanas. Cubel, wow, wow, me encanta, está muy bacano ese pliegue, pero es nacional, pero es nacional, que es lo importante. Gata, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Siento que hace mucho no te veía, pero creo que fue en Estéreo Picnic. Ah, sí, me he visto en Estéreo Picnic, bueno, bacano, sí, estuvo muy chévere. Yo necesito saber algo, y es que a mí me encanta preguntar esto, ya han pasado muchos años, ya han pasado unos diez y varios años, ¿qué es lo peor que te han preguntado en una entrevista? Uy, es que ha habido varias cosas por ese estilo. Bueno, que te acuerdas ahí como, qué anecdótico es este suceso tan extraño. Sí, pero yo creo que más allá de que sea terrible, lo que sí me ha parecido gracioso es que, por ejemplo, me pregunten que yo qué hago en la banda. No, pero eso es una preparación terrible. No, pues imagínate, sí, o que me confundan con otras artistas. ¿Cómo, con cuál? No, bueno, no importa. No, eres única, eres única, florecita rockera, te dijeron. Eso no me, no, pues eso no me ofende para nada, y no me ofende para nada que me, que me, que crean que soy otra artista. El asunto es que el periodista no haga su tarea exacto, eso sí es como cagá, cagá. Lo siento, en nombre de todos los periodistas pido perdón, Santitual es la tuya. Uy, no, no sé, a mí nunca me ha tocado algo así. No, no. Pues, la clásica, bueno, ¿y por qué, por qué el nombre? Pero no, esa ya pasó, esa es que, digamos, como a veces pasa que uno tiene que explicar, ¿sabes de dónde nació el nombre? Pero ya tantas veces que lo hemos dicho a uno le parece que es una pregunta como que no, o sea, como ya fue. Lea, sí. Exacto, pero igual, de pronto uno está en otro país y no tiene ni idea, entonces uno, pues uno puede explicar sin problema, no pasa nada. ¿Puedes explicarlo en francés? Pues yo no, pero ella sí. Amigos y amigas, estamos acá porque están del lanzamiento. Hay algo ya circulando por ahí que está fantástico y que se trata de bolero apocalíptico. Hablando de nombres, yo sí quiero que me expliques de dónde sale este nombre tan magnífico. Bueno, ese nombre sale de la canción con la que se abre este álbum, que se llama Prométeme, que es una especie de bolero, o sea, la canción es como un bolero raro, ¿no? La canción, pues si la oyen ahí van a pillarse, es una canción como con doble sentido, con triple sentido. Tiene, pague uno, lleve tres. Un espía. Exacto, entonces la canción tiene, es como un bolero que habla de dos personas que están así en un mundo apocalíptico, donde todo se está yendo a la M, ¿cierto? Casual. Sí, con historias bien conocidas. Y entonces de ahí salió la idea de, pues un poco de crear un concepto de álbum, porque todas las canciones que siguen, todas hablan de historias de amor, de diferente historia de amor, ¿no? Como no son historias de amor clásicas, sino ahí como, ahí también tienen que escuchar, poner bolas o parar. Hay que hablar de las clásicas. Hay que hablar de clásico del amor, diverso y libre. Exactamente, y de ahí salió la idea un poco de que el disco se llamara así, porque son historias de amor en medio de este apocalipsis que estamos viviendo. Pero bueno, no de una forma negativa, ¿no? Es como un grito de esperanza en medio de este verguero. Me gusta, me gusta. Catalina, yo quiero saber algo, porque supongo que hoy la pandemia fue un pilar importante para la creación de este álbum, ¿no? Y los sentimientos que se generaron en el encierro. Total, pues es el contexto en el que hicimos el disco. Este disco nació, empezó a nacer antes de la pandemia, empezamos a escribir las canciones antes, no sé, un año antes. Pero pues venía como muy conectado a eso que sucedió sin saber que iba a suceder. Entonces, digamos que sí tiene ahí como… No nos quieren decir el número del chance de pronto. Exacto. De pronto se están adivinando si hay algo bien particular. Exacto, imagínate. Entonces, empezamos a escribirlo sin saber que iba a convertirse en esto, no sabíamos cuál iba a ser el concepto, nada. Los discos empiezan a nacer desde un lugar pues como muy espontáneo. Las canciones se convierten también como en refugio para sobrellevar el día a día y la música es eso, ¿no? Como un lugar en donde finalmente uno puede transformarse en otra cosa, en lo que a uno se le dé la gana, donde uno puede sentir lo que uno quiera, contar lo que uno quiera. Y bueno, después llegó la pandemia y ahí sí que se hizo como más evidente como este poder de sanación que tiene la música, tan brutal para todo el mundo, porque si no hubiéramos tenido música, ¿qué hacíamos? Y lo importante que entonces plantea el álbum y lo importante que también puede ser el amor. ¿Qué es el amor? Porque no es que puede ser, es lo único. El amor es lo único que nos permite florecer, trascender, transformarnos, conectar con la vida, con la gente, con lo esencial, tener una mirada más compasiva frente a todo lo que somos, empezando por nuestra propia forma de vernos y de querernos. Y entonces un poco eso es como lo que quiere de alguna forma generar nuestra música en la gente, ¿no? Como conectar con esa paleta multicolor de emociones y bueno, y celebrar que estamos vivos, que seguimos aquí vivos haciendo música. No, celebremos, celebremos. Por favor, ya disponible en plataformas digitales Bolero Apocalíptico para que ustedes se conecten. También cuéntenos ahí en los comentarios su favorita de este álbum. Yo quiero saber un poco de, ya nos explicaron de que, a qué le están cantando en este álbum, ¿cierto? Pero musicalmente, en cuanto a sonidos, en cuanto a instrumentos, ¿qué podemos encontrar de diferente frente a sus tres trabajos anteriores? Pues, nuestros trabajos siempre han sido todos muy acústicos, ¿sabes? Hemos como, nos metemos al estudio y tomamos la foto de la realidad. Siempre, no sé, las cuerdas o lo que sea, cualquier cosa que grabamos siempre había sido totalmente acústico todo, ¿no? O bueno, eminentemente acústico. Y en este caso lo que queríamos hacer era explorar un poco como el rollo más electrónico, por así decirlo, como más de la producción electrónica sin dejar de… De esa licencia. Sí, como la cuestión de… o sea, a partir del acústico, de la grabación. Y, por ejemplo, no sé, en Bolero Apocalíptico grabamos unas congas, pero las congas las pasamos por una máquina y las destruimos y no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Como nuevas texturas a partir del acústico. La idea era como crear la palabra cyborg, ¿no? Que es como mitad humano, mitad máquina. Como un equilibrio entre la máquina y lo humano. Era como la idea cuando empezamos a hacer el álbum. Y entonces, claro, trae como un sonido muy diferente a lo que hemos hecho antes, ¿no? Es evidente. Bueno, ya saben escucharlo. Yo no te dije que estás hermosa. Igual tú ya lo sabes. Pero hay algo bien particular en cuanto a su estilo y el estilo que proponen. Yo quiero que me vean la carátula de Bolero Apocalíptico. Hay un estilo también y una apuesta de arte bien particular, ¿no? ¿Cómo se pensaron esto para el álbum? De pronto un poco desgastado, supongo yo, frente a lo que puede ser el tema apocalíptico. Pues mira, creo que el apocalipsis no es el futuro, no es como un concepto futurista. Es más bien un concepto presente de absolutamente realismo, ¿no? Y cuando se nos convierte en una escenografía, este caos donde estamos hasta aquí, hasta el cuello de basura, de contaminación, de acumular y acumular y acumular, de, no sé, de consumir y malgastarlo todo, ¿sabes? Como de esta forma tan desconectada de acercarnos a la vida, digamos que la reflexión para recrear este universo era como, digamos, traer estas energías, estos polos de energía entre lo femenino y lo masculino y hablar casi como desde un lugar mitológico de la creación, ¿sabes? De cómo, digamos, se conectan las emociones a través del cuerpo y cuál es esa relación que tenemos con nuestro entorno, en donde el plástico nos está ahogando, pero al mismo tiempo es una herramienta estética y nos permite crear y cómo es que vamos a coger todo este basurero y lo vamos a transformar, ¿sabes? Entonces, pues, también viene otra forma de expresarlo, distinto. Veníamos como de un universo de nuestro trópico, queriendo lanzar un grito por el trópico, hablando de las especies que estaban en riesgo, en encanto tropical, ¿cierto? Como estos animales de poder que protegen el territorio con los que hicimos nuestro show, ¿no? Éramos pájaros, éramos colibríes, éramos mariposas, éramos guacamayas, éramos bichos que tenían, cierto, como un poder, una luminosidad en la oscuridad. Ahora pienso que estamos yendo más como hacia la piel, hacia la desnudez, hacia poder hablar desde esto que somos, ¿no? Nuestra propia piel, que es también lo más vulnerable, pero lo más lindo, lo más fuerte, lo más poético, lo más real. Y trabajar con diseñadores como Alejandro Crocker, que es este que tengo hoy, que le apuestan al upcycling, ¿sabes? A reciclar, ahí tenemos demasiadas cosas que no usamos, acumulamos y acumulamos y acumulamos. ¿Y cómo hacemos para tener como una vida un poquito más sostenible? Esas son preguntas que se hacen también desde el diseño, desde la moda, ¿no? Entendiendo la moda más allá de lo que está trending en un momento, como un lenguaje de expresión también, de que pueda conectarse con el contexto y también ir un poco hacia lo tejido, hacia lo hecho a mano. Siempre hemos trabajado con diseñadores que le apuestan a la expresión de lo popular, al arte de lo popular, como Cubel, como este universo muy moderno, desestructurado, donde lo femenino y lo masculino no tienen, digamos, como un límite, ¿sabes? Pero que reúnen todos estos lenguajes y así hemos ido como encontrando un poco. Hicimos con Raúl Higuera la portada, es una fotografía y luego quemamos la foto y le tomamos una foto a la fotografía quemándose. Hay muchos procesos de transformación en cada apuesta que estamos, estética, digamos, en cada elemento estético que estamos utilizando. Entonces, no es Photoshop, sí, no es como un montaje hecho ahí a la loca, ¿no? Es una foto real quemándose. Entonces, la foto de la foto. Y eso también tiene como un porqué, ¿sabes? Porque de alguna manera los discos corresponden como al pasado del artista y para crear también hay que quemarlo todo. También las cenizas significan fertilidad y un poco eso es lo que somos, ¿no? Al final estamos muriendo cada día, pero al mismo tiempo renaciendo, no sé. Es como toda una visión contemporánea de nuestras vidas, pero también desde el pasado porque ya estamos encaminándonos hacia un disco nuevo. Entonces, bueno. Está buenísimo, está buenísimo. Un mensaje bien interesante el que nos propone este nuevo álbum. Yo quiero que nos vayamos con algo. Hay algo que me encanta hacer para que conozcamos un poco el álbum. Un track by track. ¿Listo? Necesito saber cuál es tu canción favorita. Depende de la hora del día y el día. Hoy, en este momento, oiría una que se llama Vempramim, que es una canción que escribimos en portugués y a la cual invitamos una banda de Brasil muy bacana de reggae, que se llama Natiruts. Brutal, brutal. Listo, la tuya. Uf. Pues a mí me gusta Pré de Toi. Es una canción muy linda en francés. Creo que volvimos a escribir una canción completa en francés. Una canción súper romántica. Y que me gusta mucho porque la que se quedó es la maqueta que hicimos. ¡Guau! ¿Eso fue de una? Una maqueta que hicimos sin clic, que nos habíamos tomado una botellita de vino, Santiago y yo tocando, relajados en el estudio. Y eso fue lo que se quedó. Tiene como esa magia del error, de lo espontáneo, que a veces no existe ya en los discos hechos en estudio. Y por eso me gusta más. Muy bien. Y para finalizar, la que hay que dedicar sí o sí es este álbum. Prométeme. Ahí está, amigos y amigas. Messia Periné, acompañándonos en Mi Gente 3.0. Ya saben, escuchen el álbum disponible ya en plataformas digitales y muy pendiente a lo que se venga con Messia Periné. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, pues!